Esta noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el que dirá, ni de las cosas que hablará, total la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora, es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mi deseo devolver. Que me has dado vida mía, guiando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa, y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa. Hasta cuando iré sufriendo, el tormento de tu amor. Este pobre 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 me ha dado vida, me la doy una copia en su sugerencia, y aún tanto no la doy una copia en su sugerencia, y aún tanto no la doy una copia en su sugerencia.